Son característicos los movimientos que se hacen, por ejemplo, una bota más grande o se convierten en otra cosa para eliminar a sus enemigos. Eso es clásico en casi todos los juegos de Battle Talks. Oh, estamos listos para empezar. Fue rápido el setup. Sí, de hecho, es cierto, ya va a empezar. Ahí está PJ y... Estamos viendo que... ¿Con quién jugará, de hecho? ¿Con qué personaje? Porque con cada uno hay diferentes strats. Me parece que con Pimple, hasta donde yo iba viendo, iba ganando el incentivo a donación. En este vuelto son tres personajes. ¡Oh! ¡Va a ser con Rash! ¡Oh, con Rash! ¡Ok! Ah, no, no es cierto, no es cierto. Está apenas... ¡Me asusté! Sí, es cierto. Me asusté. El demo. El demo, sí. No, y es que con Rash ciertas partes son más difíciles. Sí, eso hay que notar. De hecho, PJ ha proporcionado una gran información sobre cada uno de los personajes. Y bueno, ahorita sí empezamos, de hecho. Al final, ¿con quién fue? Ya no vi. Oh, al final sí fue con Rash. Sí, 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 exacto. ¡Wow! Bueno, veremos algunas de las técnicas más interesantes por acá. Como pueden ver, el juego es clásico. Si han jugado algún Battletoads, o al menos lo conocen, la mecánica sigue siendo la misma. Es un estilo beat'em up en 2D, en donde vienen enemigos a por montones y pues tratan de matarte. Claro, les iba a comentar también que son 3 ranitas. En este caso, en el anterior Battletoads había 2 solamente, y en este son 3. Entonces, usualmente, yo he visto que juega con Pimple en el AGQ 2015, incluso, que es una de las runs que estuve estudiando, juega con Pimple. Y Pimple tiene, cuando hace un ataque, en lugar de que le salgan los cuernos que le sale a Rash, le sale un como casco de fútbol americano y dice, ¡Touchdown! Entonces, eso resulta bastante popular. Me sorprende que al último no haya ganado. Sí, exacto, es uno de los más característicos. Más que todo, de manera vistosa se puede ver, aunque, claro, hay que tomar en cuenta también que este juego, al ser un arcade como tal, es pensado para que se gasten por lo menos más de una moneda en él, así que la dificultad es sumamente elevada. Así es. Vamos a ver seguramente algunas muertes. Entonces, no se asusten tanto, no se vayan a espantar. Va a ser, sobre todo, más adelante en la run. Y con Rash en específico, hay algunas partes que el mismo PJ ha dicho que son muy, muy difíciles. Y que es así como que imposible seguir vivo con una sola moneda para terminar este juego. Sí, exactamente. Resulta, no sé, no diría imposible, pero muy difícil y un muy buen reto para aquellos a quienes quieran intentarlo. Terminar el juego solo con una sola moneda. Por ahí, alguna otra curiosidad es que PJ también corre el Battletoads. O sea, en la parte del arcade, también corre el Battletoads a secas. Sí, sí, de hecho, es bastante reconocido en la comunidad de Battletoads. Es un grande hecho. Él tiene todos los récords con todos los personajes, hay que decirlo. Y de hecho, el récord actual, al menos con Rash, es de 40 minutos con 20 segundos. Hacen las categorías también diferentes, dependiendo la ranita, por estas diferencias que les decimos que son bastante distintas. Sí, exacto. Algunos tienen unos mejores ataques, algunos tienen un mejor hitbox, o son más rápidos. Sus animaciones a veces, algunos son más cortas. Y por todas esas diferencias, como que se hace una distinción de con qué personaje se está jugando. Oh, nice. Terminó la primera fase con la vida completa. Excelente, le está yendo muy bien. Sí, muy bien hasta el momento. Está jugando también en el nivel de dificultad más, más difícil que le permite el juego. Ah, sí. De hecho, sí, hay que notar también, es lo más difícil de por sí. El juego como tal es difícil, ahora imagínense en su mayor dificultad. El primer boss, el mismo ha dicho que es bastante fácil, así que eso hay que notarlo. Vamos a ver un poco más de reto según vaya avanzando. En esta parte también el aire puede soplarle, ahora lo vamos a ver aquí en esto. Sí, exactamente. Estos como muñecos de nieve, por decirlo así, hombres de nieve, es un poco tedioso. Uh, ahí recibió un golpe de una bola, lastimosamente. Pero es un tanto tedioso porque hay que estar, además de estar combatiendo contra el viento, que no es constante, varía de vez en cuando. Hay que estar evitando las bolas de nieve que nos lanzan y pues al mismo tiempo tener que pegarle para poder avanzar. Otra cosa que hay que notar, sobre todo con la vida, es que en esta dificultad, si termina dañado y pasa al siguiente nivel, no va a recuperar vida. El juego lo deja así, o sea, te llevas el daño entre niveles, lo cual hace que todo sea un poquito más difícil. Obviamente, o sea, más difícil es más difícil. Es otra de las formas en las que el juego te castiga. Claro, de hecho aquí hay un pequeño skip que vamos a ver si lo puede lograr, que consiste en bajar de una manera precisa y muy rápida una plataforma. Y en todo eso, pues un enemigo se lo come, por decirlo así, la cámara y pues eso hace avanzar un poquito más rápido. En este momento, sí, lo logró. Ahí está, ¿sí le salió? Hashtag sí le salió. El arma también es más poderosa que los ataques de Rush, así que lo vamos a ver tomando un arma cuando pueda. Mientras pueda y no tenga que regresarse para tomarla, seguramente se la va a llevar. De hecho, el arma tiene una peculiaridad que se ve que sacan una ráfaga de balas, pero la realidad, únicamente la única bala es la que hace el daño total. Las otras solamente hacen, por decirlo así, una especie de stun al enemigo hasta que golpea la última bala. Y eso es contraproducente para algunos personajes que tienen counter, porque pues las primeras balas no le hacen nada. Luego vamos a ver algunos enemigos de ese estilo y les vamos a explicar cómo lo hace para poder dañar. ¿Cuál es el plot en este juego? Exactamente. Aquí vemos, de hecho, se ve un par de escenas, como podrán apreciar, que en el que aparecen unas moscas, que básicamente es para ayudar a recuperar la vida del personaje. Si bien, como pudieron ver ahí, ya tenía la vida completa, siguió recolectando las moscas, más que todo porque obviamente, mientras más rápido desaparezcan las moscas, más rápido se podrá avanzar en el juego. Y aquí llegamos al primer, bueno, no al primer jefe, sino que al jefe de esta zona, que la verdad es un tanto peculiar. Uy, recibió bastante daño ahí. Uy, ya está. Sí, ya, bueno, ok. Bueno, no, no pasa nada, no pasa nada, seguimos avanzando, no se preocupen. Hagan como que no pasa nada. Tenemos al primer boss. Este boss, bueno, a mí me parecía algo injusto, pero pues así es como los vamos a estar viendo en algunos de los jefes del juego. Al principio tiene 30 segundos de invulnerabilidad, o sea, no le podemos hacer nada de daño por 30 segundos. Exactamente. Es algo bastante extraño, la verdad, cómo fue que se decidió hacer eso, pero bueno, ahí está, no es como que se puede hacer mucho. Y luego, esta es una de las técnicas que es un poquito difíciles de realizar, porque si no lo hace en el tiempo preciso, puede ser golpeado y perder mucha vida. Como vieron, ahí se equivocó, bueno, al menos no logró golpearle afortunadamente. Y llegado a un punto de golpes, este enemigo llega a una velocidad máxima, que es la que estamos viendo en este momento, que es la que se trata de mantener constante para lograr matarlo lo más rápido posible, claro. Así es, el boss siempre va a tratar de atacar donde estabas, entonces siempre te tienes que estar moviendo, porque en el momento que no lo hagas, pues te ataca y estarías ya prácticamente muerto. Miren toda esa sangre, por Dios. Sí, es lo que mencionábamos, quizás no se había notado tanto con los otros personajes, pero ya con los F es como que se nota un poquito más, directamente le cortó la cabeza. Incluso aquí en la pantalla de resumen, están las letras de fondo escritas con sangre. Sí, de hecho, ajá, es una, va a notar, por ahí comentaban, 30 segundos de invulnerabilidad para sacarte más dinero. Pero sí, de hecho, es muy buena idea si lo vemos desde ese punto de vista. Así es, recordemos que esto pues es arcade, estar en las arcades y los niños tendrían que gastarse todo el dinero de su mesada para poder pasar a lo que sea solo un boss. Clásico, ir a hacer un mandado y devierte a las arcades para ir a jugar. Aquí es donde vamos a empezar a ver a una especie de rata más grande con un ataque interesante. Sí, de hecho, ya lo veremos por ahí. Como ven en algunas armas, de hecho ya vimos que agarró como una pistola, ahora agarra como una especie de tubo con un bloque de cemento, no sé realmente qué es, pero sirve para dar unos cuantos golpes que, bueno, golpea bastante bien la verdad. Y ahí está el golpe. Es un ataque bastante directo. Un golpe bajo. Entonces, sí, esa es otra de las formas en las que el juego es edgy, el juego es este, no sé, intenta ser más para adultos, por así decirlo. Sí, es un humor un poquito ya más elevado, no tanto para niños, por decirlo así. Se puede ver obviamente desde la inclusión de sangre en los personajes. Así es, un humor un poquito más sucio. Sí, sí, podríamos decirlo. El juego este también daña, lo daña a él, incluso daña también a las ratas cuando les alcanza todo. Sí, exacto. Y bueno, como pueden ver, quizás algo que no se había mencionado era que cuando aparecen muchos enemigos en escenario, lo que va a tratar de hacer es enviarlos de un lado a otro con el golpe fuerte para que así, al golpearlos a uno con el golpe fuerte, envíe también al otro y inmediatamente le golpee. Así que de esa manera ahorran algunos golpes. Ahí vemos de repente que hace un ataque hacia abajo, como que los pisotea. Solamente lo va a hacer cuando quede una sola rata, porque si quedan varias, pues estaría exponiendo a daño innecesario. Exactamente. Otra curiosidad del juego es que si se fijan, cuando mata a algunos enemigos, quedan los esqueletos verdes. Esto es porque el personaje que trae es el verde. Exactamente. Aquí, estos son con esas ratas y cuando se tienen la pistola, ya que en esta zona se conseguirán bastantes, como pueden ver. Se trata de que, como bien decías tú antes, hay algunos que no reciben el stun del arma. Así que ese enemigo es uno de ellos y lo que se trata es de saltar unos pixeles arriba de la colisión de ese enemigo y justo cuando va bajando, que la última bala lo golpee para que realmente le haga el daño. Así es, la última bala, la cuarta, básicamente la cuarta de la ráfaga, es la que va a terminar haciéndole daño en la cara al enemigo. Miren, aquí tenemos otro. Excelente. Sí, ajá. Exactamente. De hecho son los dos, esta es como la más difícil de hacer. Oh, le salió muy bien. Sí, pero lo hizo muy bien, exacto. Y de hecho, no me acuerdo bien, creo que me puedes corregir, había, no sé si era con Pimple, que esa arma tiraba una bala más. No, con Pimple no era, se me hace que era con Sids. Ya. Sí, con Sids, que es la primera que puedes elegir. Exactamente. Tira bala, tira unas balas extra. Creo que tira seis. Ah, sí, de hecho sí, tira seis. Cosa que obviamente cambia como el ritmo a jugar, porque obviamente no es lo mismo visualizar que se vayan, se desperdicien, por decirlo de alguna manera. Tres balas y que impacte la última, a tener que estar pendientes que se desperdicien las otras cinco. ¿Por qué lo hicieron? La verdad no me queda claro, porque es bastante extraño, la verdad. Si se fijan, la parte acá de las ratas que caían del helicóptero pasó súper rápido. Esto es porque reciben daño cuando caen. Es un poco extraño también. Muy bueno, compañero. Ok, y aquí estamos viendo cómo lo tiene agarrado ahí, en una esquina, no voy a decir otra cosa. Lo tiene agarrado. Exactamente, lo tenía acorralado. Lo tenía acorralado, para ponerlo más suave. Diciéndole de otro modo. Aquí va a ser una strat riesgosa. Ok, vamos a ver. Preguntaban por ahí, por el chat, que por qué desperdicia tres balas. Era lo que habíamos comentado anteriormente, que las primeras tres balas, que hace una ráfaga de cuatro, al menos con este personaje, y las primeras tres balas no dan daño real al enemigo. Solo dan un stun. Y entonces la cuarta bala es el que hace el daño completo, por decirlo así. Entonces, en esos enemigos que no se les puede hacer un stun con las primeras tres balas, es necesario, por decirlo así, evitarlas y que, pues, golpearlos. Solo con la última. Oh, por Dios, está diciendo que su botón de ataque murió. Oh, en serio. No puede ser. Dijo que no podía disparar el arma. Wow. En serio, en serio está pasando en... Sí. En un maratón. Dijo que el botón de su control murió. El botón para atacar. Wow. Qué desafortunado, porque iba muy bien. Si yo, de hecho, veía que... Iba excelentemente. Lo golpearon así de la nada, me extrañó. Sí, de hecho, perdió una vida ahí con ese... Con esa distracción. Exacto. Y como ven, esta es la técnica óptima, por decirlo así, para eliminar estos enemigos. Prácticamente no los deja moverse y los elimina rápidamente. Oh. Nice cloud, oh. Esa constelación. Wow. No sé. Ya estoy preocupada. Ya estoy preocupada con eso de que me dio su botón. Exacto. Pero bueno, acá recordemos que en el caso de que muera, de todos modos va a usar Continuous. Claro que le toma más tiempo la animación esta de morir y continuar. Pero no significa que esté perdida la ROM. Como es un arcade, pues no perdemos, por así decirlo, el save, ¿no? Exactamente. Y aquí hay un enemigo peculiar, un boss, que el disparo que realizaba lo hace dependiendo de donde tú estés mirando. Es decir, si tu ataque está yendo hacia la derecha, él disparará hacia la izquierda. No es directamente que busque al personaje. Así que verán que cuando golpea una primera vez, trata de impactar una segunda hacia el lado contrario para que el disparo vaya hacia el otro lado y pues no le inflinja daño. Sí, y en esta fase tiene muchísimo cuidado PJ porque el contraataque que hace esta patada es random. Se tigreía, básicamente se tigreía random. Sí, debe tener mucho cuidado. Ay, tiene varias fases, de hecho. Es un enemigo bastante molesto, la verdad. Y pues ya estamos, creo que esta es de la fase final. Sí, ya estamos en lo último, de hecho. Inclusive se ve a Dark Queen ahí en el fondo, que de hecho irónicamente no sale como enemigo final del juego. Sí, la vamos a estar viendo, hay nada más de cameo. Exacto. Bueno, finalizó el nivel muy bien, exceptuando esos pequeños errores, que como tú dices ya, puede preocupar un poco del botón. De hecho, él está comentando que podría ser un gran problema, esperemos que no lo sea. Exacto, esperemos que por lo menos hasta finalizar ya no tenga muchos más problemas. Acá tenemos 100 segundos de golpear una nave, estilo Street Fighter, supongo. Exactamente. Sí, algo así, pero un poquito más sádico, ya que como vemos hay un personaje adentro y básicamente como que lo está matando lentamente. Solo ve como destruye su nave sin poder hacer nada. Y está viendo como incendia todo, podemos ver la desesperación en los ojos. Exactamente. Lo cual es bastante cruel. Oh, por Dios. Ahí, hasta se puso a llorar. Ok. En esa parte, pues la rana que golpea y que termine de eliminar el avión recibe un bonus de 50 kills. Porque pues como vemos al final de cada nivel hay una comparación, ¿no? Para ver quién va ganando. Y aquí vemos uno de los niveles característicos que quizás a muchos se les dificultó. Uy, perdí una vida. Ok. Ah, no. Lo hice a propósito, ¿verdad? Ok, ya insertó bastantes monedas. Sí, de hecho. No vamos a tener muchas... Bueno, básicamente este es de los niveles que recordarán también al original, que era un nivel así, que se iba descendiendo. Y la verdad es bastante difícil y es un poquito de los más tardados y más complicados en cuanto a spawneos de enemigos se refiere. Ya que inclusive tiene que usar unas habilidades especiales que se otorgan en este tipo de niveles para lograr eliminar la mayor cantidad de enemigos sin resultar con tanto daño. Claro, y Battle Toads, pues no sería Battle Toads sin este tipo de cambios de mecánica, si lo podemos decir así, o de perspectiva. El modo en que la pantalla avanza también vamos a tener, obviamente, vehículos. Exacto. Algo que va a intentar en este stage es redireccionar ataques de Smash. O sea, va a cargar y va a tratar de cambiar al último momento la dirección. Exactamente. Algo, bueno, es algo complicado, pero claro, pues, se tendría que intentar para tratar de eliminar a los enemigos lo mejor posible. Ahí los simbolitos que vemos arriba, que son una especie como de esferas verdes, es esto que está haciendo ahora. Exactamente. Es una especie como de ataque super. Sí, se vuelve invulnerable, en este caso se convierte como en una bola metálica con púas. Cada uno de los personajes se convierte en algo diferente y tiene un patrón diferente, de hecho, de movimiento. Oh, por Dios, está diciendo que también está teniendo problemas con el stick. Ay, Dios mío. Pobre Pidgey, le está fallando su control. Justamente ahora. Él usa un control de arcade, precisamente. Ahí colectó otra carga para el poder. Exacto. Sí, y de hecho sí hay que mencionarlo. Están jugando en arcade, por lo tanto tiene que ser con un control de arcade. No están jugando con un joystick normal, sino que tiene que ser con uno de esos típicos de palanca y botoncitos. Tenemos un nuevo bug aquí. De hecho, creo que no lo habíamos mencionado, pero TMR ya está ahí en el fondo. Ah, sí, de hecho, es cierto. Ahí está un poquito stalkeando ahí, a ver qué pasa. Claro, a ver qué pasa aquí. Recordemos que TMR va a jugar, ahorita cuando se termine este run, va a jugar Battle Toads a secas, el clásico. Exactamente. Sí, y como mencionaba, va a ser un Any% Wardless, así que será bastante entretenido. Será bastante interesante. Dicen ahí en el chat que es Handicap. Claro, como PJ es tan bueno, también se pone Handicaps en la vida real. Claro, o sea, hay que dar la apariencia de que es más difícil de lo que es real. Claro, claro, todo esto es intencional. No se está descomponiendo el control así como si nada es. Todo está bajo control, todo está bajo control. Todo está planeado. Todo está arreglado. Sí, el otro problema también es que cuando estoy... Tengo una ventana de tiempo muy pequeña para poder golpear a estos personajes. Y básicamente si se le escapa alguno puede estar en problemas. Exacto. Bueno, lo hizo bien. Tuve un pequeño problema, pero lo hizo bien en general. De hecho, me gusta más el Smash Attack que hace Pimple, que es la rana café. Siento que, no sé, como que cubre más área y... Sí, de hecho, eso es quizás lo único RNG, podríamos decir, que hay acá. El movimiento de estos especiales que tienen es en un patrón definido. Así que simplemente, digamos, rebotan. Otro es un en círculo, hace un giro en círculo. Y pues básicamente eso se hace automáticamente. No lo dirige el runner. Así que lo ideal es mantener a los personajes en la mejor posición posible para que sean golpeados todos a la vez. Y le fue bastante bien, a pesar de tener Rush, que es el personaje más difícil con el que pasar esa fase. Le fue bastante bien. Sí, de hecho. A pesar de eso, a pesar del control, a pesar de todo, miren, vamos avanzando sin problemas. Exactamente. Esperemos simplemente que no le sigan dando otros errores. Y ahora cuando... Escenario ya clásico, lo normal, lo típico, avanzar en 2D. Esta es una de las stages más difíciles. Él lo ha comentado. Y otra vez, bueno, todo el juego, volvemos a repetirlo, es muy difícil. Y en todo el juego, pues tenemos que golpear antes de ser atacados. Pero dice que dijo en alguna ocasión que su... Como pesadilla fue que cuando había un chorro de enemigos, falló un golpe, un enemigo se le escapó. Y de ahí continuó a perder 5 vidas. Porque es como una especie de efecto... Efecto mariposa, podríamos decirle. En el que pierdes un ataque, pero te pega un enemigo, te pega otro, te pega otro, y se van así como que amontonando. Y puedes morir rápido nada más por perder a uno cuando están en montón. Sí, exactamente. Por lo mismo, es muy importante toda la colocación de todos los enemigos. El Ronald ya sabe exactamente dónde colocarse, qué golpes efectuar en qué momento para hacerlo óptimo. Y que, pues claro, no lo golpeen. Y pues, en dado caso se salga de alguna de sus líneas habituales de golpe, puede incurrir en lo que ya mencionabas, inclusive muchas muertes seguidas. Así es. Lo vamos a estar viendo... Básicamente tratando de darle a todos los enemigos siempre a la vez. Aquí está usando otra vez la técnica de... de brincar para que la última bala le dé en la cara. Recordemos que las primeras balas... Las primeras balas no dañan, pero con los enemigos pequeños no importa. Con los grandes, sí hay de estos personajes un counter. Que si no... Si les das con las primeras, pues la última, que es la importante, la última bala no le hace ya nada. Exactamente. Se aprovecha de todos los ítems en el escenario, como se puede ver, para agarrar la mayor cantidad de... Y pues tratar de eliminarlo lo más posible. Obviamente las armas tienen un mayor poder de ataque que los golpes normales que puede dar el personaje. Siendo, de hecho, la pistola, la arma, lo de la que más daño hace a los enemigos. Creo que como curiosidad también podemos comentar que la patada, sobre todo, tiene el daño mucho más nerfeado que en el Battletoads original. Cuando se le hace el pie así grandote. En el Battletoads original significaba un insta-kill para los enemigos. Acá no. Acá solamente hace daño. Exactamente. Por eso es que se ve muy repetidamente ese ataque. Y acá vamos a ver otra fase del juego. Tenemos que esquivar bolas. En resumen. Exactamente. Básicamente, en resumen. Hay que esquivar bolas. Aquí hay un movimiento, digamos, fancy, que se hace solo por el swag. Que al parecer no lo va a intentar, por lo que veo. Pero que básicamente puede saltar y realizar un golpe y no le pega la ola. Aunque se ve quizás que lo puede golpear, no lo golpea. Pero en este caso no lo hará, al parecer. Supongo que porque trae problemas con el control. Desgraciadamente, a lo mejor no le afecta tanto para la run. Pero en técnicas arriesgadas de swag, pues sí sería un poquito más complicado, supongo. Exacto. Solo por el swag. Para ver, miren lo que puedan hacer mortales. Miren lo que puedo hacer yo. Y no lo necesito. Claro. Esa es una fase muy, muy peligrosa. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Uy, ahí estaba a punto de golpearlos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y preguntaban por el chat qué significa Warpless. Warpless significa que lo hará sin las conocidas o llamadas zonas de warp, que son básicamente atajos entre, que te da el mismo juego para una zona u otra. Claro, ejemplo de eso será el Battle Tots a continuación, que de hecho lo correrá la Mexican Runner, que lo hará, que como bien se sabrá, hay varios wards en algunos niveles que te llevan mucho más adelante en el juego, y él no los tomará. Simplemente correrá todo el juego normalmente. Exacto. Básicamente es no transportarse de una zona para saltarte a otra. Ah, bien, mira, está haciendo el... Ah, ahí está el swag. ...el movimiento. Miren, si se fijan, la bola pasa justo por encima de su personaje y no le pasa nada. Exacto. Es más para el swag, que puede ser muy peligroso. Si no lo coordina bien, puede... Como está en la máxima dificultad, creo que casi significa morir o le daña a una especie como de 90% de su vida a recibir un hit. Entonces, es definitivamente riesgoso. Sí, exactamente. No es algo que se siente malo, hombre. Las bolas y las ratas. También el ataque más capa-pride del juego. Uy, lo empezó a golpear. Ah, bueno, lo voy a solucionar. Perfecto. De hecho, está teniendo un poco de problemas aquí. Exacto. Uy, está a punto de morir. Las ratas estas pueden agarrarlo y luego otra lo pega. O sea, hacen una especie de equipo. Ese es el movimiento ideal que debería haberse ejecutado desde el inicio. Como ven, como les decíamos, si se pierde un solo momento, pues básicamente es una vida perdida. Listo. Esas ratas tienen un alcance bastante amplio con el agarre, sobre todo. Sí. Y llegamos al siguiente boss. Exacto. Aquí habría la posibilidad de terminarlo en un ciclo menos de lo que se podría, pero no sé si lo logrará. La verdad, bueno, está teniendo muchas dificultades. Creo que no podrá. Y ahora es una ratota. Sí, básicamente este jefe consiste en eso, que se convierte en una ratota mucho más grande. Y se transforma de tanto en tanto. Se puede ahorrar un ciclo, pero es de manera muy precisa y es bastante difícil realizarlo. Así que no creo que se pueda lograr en esta ocasión. Y alterna en ciclos también de invulnerabilidad. Entonces, lo importante de estos ciclos es que sale y entra de invulnerabilidad. Y de plano no le podemos hacer daño cuando pasa por ciertas partes. Uy, ahí perdió otra vida. Bueno, lo bueno es que tiene suficientes créditos. Le dieron una buena mesada, al parecer. Sí, sí. Yo creo que se ahorró todo el dinero de la semana de los sándwiches de la escuela para poder pasar este juego. Claro. Denle a ese hombre un control funcional, por favor. Me duele verlo sufrir, sí. Algo que nos mantiene preocupados también. De hecho, hay que notarlo, que aún si tiene problemas con el control, está haciendo una muy buena ejecución de la ROM. Hay que notar también que su control es esa parte custom, porque tiene el stick hacia el otro lado de donde usualmente está. Exactamente. Así que ahí ya eliminó al enemigo, que básicamente se desinfla como un globo y sale. Ok, dice PJ que en la última área solo necesita usar ciertos botones y que no necesita usar tanto el botón que se descompuso. Así que esperamos y creemos que le va a ir mucho mejor en la siguiente área. Sí, ok. Esperemos eso, chicos. Denle mandenle el key a PJ. Denle mandenle su energía, por favor. Exacto. Venimos con otra de las escenas diferentes, ya para no aburrirnos solo de los scrollers. Bueno, perdón, del avance en 2D. Venimos con una especie de shooter, algo así, con una nave. Es bastante interesante el modo de que podemos disparar en este lugar. Claro, y es otro de los clásicos de Battletoads. Cambiaría ahora andamos en vehículos. Exacto. Aquí tiene power-ups, que son estas como bolitas que de repente salen y tienen un signo de interrogación. Siempre va a seguir disparando porque no importa si no disparas, se acaban. Están por tiempo, entonces... Exacto. Sí, no iban a darte el lujo de tener una munición, así que... Ajá, no importa si no te las quieres gastar, de todos modos se te va a acabar. Entonces lo vamos a ver disparando. Exactamente. El Metal Slug, Ranas Edition. Es cierto. De hecho, se parece bastante a una sección del Contra para Super Nintendo, ahora que recuerdo. Esa enlace es una de las mejores armas que le puede salir. Tiene mal alcance, pero como pudieron ver, todo muere nada más dándole la vuelta al Stick. Exactamente. Para no aburrirnos de los auto-scrollers, perdón, otro auto-scroller aquí. Claro, hay algunos. Vamos a ver este más adelante también una especie como de mini-boss o semi-boss. Sí, algo así por el estilo. Igualmente con todos los power-ups. Ya vamos cercanos a lo que viene siendo el juego final. Esta es la última fase en la que va a avanzar antes del jefe. Claro. Battletoads Contra Edition. Battletoads Contra, Battletoads Metal Slug. Battletoads en cualquiera de esas modalidades. Ya está, este es el mini-boss, por así decirlo. Y en esto pues nada más es esquivar, disparar, esquivar, disparar. Exactamente. Es bastante sencillo. Sí, claro. Al ser un mini-boss tampoco es como demasiado difícil. Ya está por aproximarse con la batalla final. Que, a ver a quién les recuerdo a ustedes. Nada más tienen que pasar, este, estas dos como máquinas. Y ya vamos a estar con el final boss básicamente. Disparamos a las bolitas y listo. Creo que este juego tiene muchas bolas. De cierta forma. Una referencia. Las esquivamos, las agarramos, las disparamos. Algo nos están queriendo decir los creadores. No sé, creo que tenían ahí algo de... Influencia o trauma. Bueno, pero se ve reflejado en un gran título de Battletoads. Al menos. El Dark Souls... El Battle... Dark Souls es el Battletoads. Ok. El Battletoads. Por ahí en el show. ¿Cuál es el world record de este juego? Preguntan. El world record con Rush es de 40 minutos con 20 segundos. Por el mismo runner que está en este momento. Así que estamos... Estamos cercanos. Pero honestamente no va a pasar el record. Por todos estos problemas que ha tenido. Por todos estos problemas con el control. Con... Sí, lastimosamente. Con las cosas innecesarias. Sí, claro. Pero aún así lleva una muy buena run. Y de hecho hay que tomar en cuenta eso mismo. Que ha tenido muchos problemas con los controles. Y algunas cosas inesperadas. Y ha sabido solventarlo de buena manera. Aunque hay que decir que a esta altura ya ha tomado bastantes créditos. Ha tomado como unos 4 créditos, creo. En todo lo que va del juego. Sí, ha tomado más créditos más continuos. De los que usualmente tomaría. Esta arma con la que da un montón de vueltas. Yo creo que es la ideal para esa área. Porque pues no... Tiene un rango bastante amplio. Exacto. Ahí está otro de esos como ataques especiales. Tipo smash que nos proporcionan. Y pues que los puede ocupar posteriormente. Así que ya se verán. Sí, me parece que los va a guardar para el boss. Sí, exacto. Ya entre mayor daño puede muchísimo mejor. Porque el final boss es una pelea bastante larga. Ahorita lo vamos a estar viendo. Va a tratar de llevarse todo el daño posible para allá. Claro, esperemos no muera. O no le responde el control de nuevo. Así que... Eso. Como aquí usa muchas armas, creo que ya no usa el botón que se le descompuso. Así que eso es bueno. Exactamente. El botón que se le descompuso lo usaba más a la hora de hacer este... Ataques de beat'em up. Exactamente. Aquí sí, como pueden observar, esta escena es de las más largas y además es auto-scroller. Así que es quizás lo más tedioso que puede haber, pero no por eso deja de ser difícil. Aquí como vemos ya salió pues el jefe de esta zona que es un poco extraño, como bien decía. Volvió Shredder, digo, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, mira cómo Donatello le está pegando. Ah, no, espera. Sí, creo que es... Acabamos de tener ahí una especie como de déjà vu. Un poco raro. Sí, es un enemigo bastante peculiar, la verdad. Cómo se ve, porque recuerda bastante a eso. Y de hecho, pues, no sé si podría ser una referencia o algo así, porque realmente va del tot, salió como una competencia directa para las tortugas ninja. Sí, la similitud es bastante, bastante intensa. Vamos a ver, vamos a tener varias fases del jefe, así que están bastante marcadas las diferencias. Vamos a ver cómo avanza. Aquí está la siguiente. Ok. Aquí se ve, básicamente nos está tirando diferente, nos está tirando bola para variar. Y nosotros también estamos tirando otras bolas para poder eliminarlo. Que hay que tirársela, en este caso, en esta fase, a las manos. No se puede golpear a la cara, aunque lo tenemos de frente, quién sabe por qué. Solo tenemos que golpearle a las manos. Y adiós manos. Exacto. Y esta es la parte como que a mí me parece un poco decepcionante que sea la fase final del bot, porque esto es lo que va a estar haciendo el siguiente minuto más o menos. Exactamente. Lo que sí tiene es que es mucha vida, pero no tiene mucha mayor complicación comparado con la anterior, claro. Así que básicamente así estará, aunque esperemos que no muera, ya que tiene muy poca vida. Un golpe y es muerte. Así es, un golpe y muere. La única complicación aquí es que sigue esquivando las bolitas. Y listo, disparar, disparar, disparar. Ahora solamente es dispararle al cerebro. Exactamente. Poco a poco va saliendo como un mensaje de advertencia ahí en la esquina derecha, si pueden ver, que básicamente dice como el porcentaje de escudo que tiene. Los peculiares que básicamente dice un 1% y creo que dura más que cuando tenía el 100%, pero bueno. Claro, va bajando. Ahí vemos ya que dice 70%. Exacto. A mí me llama un poco la atención que dice niveles de escudo, a pesar de que ya le estás disparando en el cerebro. Exacto. Ok. No sé, siento que su contador de escudos no es tan bueno. Claro. Un par de golpes en el cerebro no pasará nada, no se preocupen. Ya va al 23%. Sí, es lo que mencionaba. Puede que se vea que baje rápido, pero cuando llega, llega a algo ridículo, inclusive al 1% y se tarda muchísimo más en matarlo. Aquí estamos. Nivel de poder de defensa, 8%. 8%. Claro, esto obviamente, como decíamos antes, con la intención de que se gastaran más créditos en el jefe. Nivel del escudo, 3%. Ese contador lo hizo Boogie Foz. Boogie Foz. Danger, 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 danger. Ya estamos llegando, ahora sí, 1% y es el 1% más largo del universo. Miren esto. Exactamente. Les digo que su contador está todo mal. Ok. Ok, está muerto. Ahora sí, directo al cerebro. Y listo, vaya. Y sí, ok. Lo terminó muy bien, excelente. Como ven, sale la cabeza rebotando hacia la pantalla. Bastante familiar. Excelente. All right. Este... ¿Desde cuándo el Megazord tiene cerebro? Ok. Oh, ahora no han detenido el timer, creo que van a esperar. Ah, está. Exacto. Eso se estaba viendo. Ok. Creo que se les pasó ahí un poquito, pero hay un timer también dentro del juego. Así que vamos a ver. Sí, sí. Ajá, de hecho se tiene que ver que ese es el que se toma en cuenta. Yo creo, gente, que nuestro runner se merece unos clapas. Exacto. A pesar de toda la dificultad, a pesar de todos los handicaps que hubo en real life y en el juego, lo logró. Exactamente. Hubo esos clapas ahí en el chat. Chicos, una muy buena run de Battletops Arcade. Por PJ, claro, claro, claro. Ya veremos el tiempo final que nos otorga el juego como tal. Y recuerden que a continuación va Battletoads, el original de NES, que lo correrá, de hecho, The Mexican Runner. Claro, pasamos de una leyenda a otra leyenda. Exactamente. Vamos de leyenda en leyenda. Y de Battletoads a otro Battletoads. Ese es el hype que vamos a tener en el Lost on Game Dawn. Quick. Ahí está la gente que está presente también le aplaude a PJ. ¿Saben que esto fue difícil? Fue difícil para él. Sí lo vi un poco un poco preocupado. Un poco todo eso, sí. Sí, exactamente. Una pena que se le haya tenido esos problemas durante la run, pero bueno, lo supo solventar bastante bien. Claro. Y ahora...